¿Qué tal chicos? Aquí les traigo una parte más del limbo y nos vemos que andamos siendo un esperma. Hola, aló. Vamos a continuar nuestra pequeña aventura. No tanto, no tanto. Depacito, así, chico. Depacito, depacito. Esto me recuerda que los escarabajos, ellos hacen sus... Bueno, como que juntan el excremento, la caca, la hacen bola y la van transportando como si fuera a su casa. No sé muy bien sobre ese concepto, pero la van transportando así como esta bola y eso pensé que era esta bola. ¡Corre! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Adiós, telita! ¡Adiós! Con esa cosa nos parecemos a Saint Seiya, mira. ¡Uh! ¡Uh! Corremos. Sube a la montaña. ¡Órale! ¡Me atrevan por un muñequito! ¡Un muñequito! Ahí se quedó. Ok. Vamos a ver que pegaron un brinco. Brincamos. Este juego es demasiado pensar. Es el niño con la mejor condición física que he visto en serio. Ni un niño tenía esta condición física. Bueno, a excepción de los chinos, los japoneses, ¿sí, no? Ellos nos operan en todo. Aquí tenemos la tala de árboles. Rápido, ¿sí, verdad? Eso. ¡Olinquemos! ¡Olinquemos! ¡Nos esperamos! ¡Olinquemos! ¡Y cambia la musiquita! ¡Y cambamos! ¡En más! Corremos, corremos. Hace ratito estaba jugando Rayman Legends. Y estoy... Eh... Quiero picarle al shift para que corra más rápido. Aquí tenemos a... Un estafador. ¡Ajá! Ay, no me avientes. No me avientes. No me avientes. ¡Ah, no más, casimios! ¿Quién era? ¡Qué farsa! ¡En serio! ¿Pero quién es ese niño? No lo sabemos. ¡No más! ¡Llegamos! No lo se aproxima. ¡Correle, correle, 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 correle! ¡Vamos correndo para acá! ¡Está quemado! Son balas que queman. ¡Más sencillo! ¡Muy sencillo! ¿Quiénes son esos niños? ¡Apúrate, apúrate, apúrate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué extraña forma de subir escaleras! ¡Oh, my God! ¡Ah! Eso duele, Shippo, eso duele. Shippo, voy a avanzar un poquito más. Y ahora... Vamos por acá. ¡No me se acuerda! Es un juego... Un parque de diversiones en un limbo. ¡Qué extraño, no? ¡Qué extraño! ¡Oh! ¡Corremos la...! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ahí viene la... ¡La patona! Aquí nos escondemos. ¡Nadie nos ve! ¡No, no, no, no! A ver, esperemos hasta que ella ponga la pata exactamente ahí. ¡No! ¡No, no! ¿Duele? Sí, cala. ¡Ay! ¡Ay! ¡A mí me añaran las arañas! ¡Niañaran las arañas! ¡Qué gracioso! Tomamos vuelo No se sacuda No se sacuda No el arma No el arma No más, córrele Vieron eso blanco, vieron eso blanco Si, eso es, eso es, exactamente Aquel fluido que sale del oble Exactamente Espero que estamos bien, no se caiga para que no se acerque Nada Ven a la sangre De la pobre araña Como que hace cada vez más aire Ah, creo que no les comenté Pero les dije que estaba jugando hace un momento Rayman Legends y en el Rayman Legends Para correr uso shift y ahorita estaba pasando La shift como loco Pero no sirve, aquí nomás son varios tipos de botones Dejen les muestro Como pueden ver Esos son los controles ¿Dónde van? ¿Dónde van? ¿Qué es eso? Me das vergüenza, arañita Ahí, ¿en serio? Me huyan, cobardes Ah, ¿sí me matan? Con una pata rastrante Tiene dignidad Tiene dignidad O sea Disculpen, disculpen Es que me llamaron Me llamaron Así que Vamos a seguir con la dignidad De esta Seguimos aquí con La pobre araña Y su dignidad Su orgullo Pues de más No te resistas Ay, eso me dio tanto Ay, yo ni loco tocaría Esa araña Mira, así yo te voy a poner Lina, tu sufrimiento Sí, claro A tu sufrimiento Sí Y así es, niños Como se acaba con el sufrimiento De las arañas En este caso Tenemos al señor cuervo De Ravenhurst Hola, señor cuervo Bájale, bájale Súbale, súbale, súbale Como que dan los espacios Los espacios muy largos Para poder brincar Turu, turu, turu Turu Ese niño no lo podemos salvar Porque la cuerda ahí Está un poquito más maciza Este lugar es extraño Es muy extraño Y stranger Como se sacude así como Harlan Shake Harlan Shake Corrale, corrale Con los piecitos Con su flequillo de peinado Son larvas La música ¿Qué onda con eso? ¿Qué onda con eso? Sí Soy una persona Que no le importa La vida de los demás Y mira Pisoteo tu cuerpo Lo disfruto Que yo también Órale La cara en el suelo La cara en el suelo Vamos para acá Cierto, 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 cierto Espero que se me escuche bien la voz Porque el volumen de este juego Está muy fuerte Así que espero un segundo Voy a checar el sonido Eso porque al parecer Este sonido del juego Es muy fuerte Así que en un momento Bueno pues al parecer Va bien todo Así que vamos Vamos a continuar Ahora vamos a tener que agarrar Este shamaquito Este shamaquito Lo arrastramos por esto Mira Oye Que besote Dira Oye 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 Que me estás agarrando Niño ¿Dónde tiene la otra mano? Niño Y le vamos Le vamos raspando La cara En el suelo Hay que se cagar Hemos acabado Hemos acabado Con el sufrimiento De otro niño Y bien eso Oye Eso es Eso es Oye 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 Pum Corremos Corremos Aquí son algunas trampas Esta Es este switch Y en este Este switch Es el malo Saben como Saben como Otro acá Y Quédense venir Mocosos Quédense venir Pro muere el primero Muere el segundo Y aquí muere el tercero Es que les digo Este juego es demasiado bizarro Es Exageradamente bizarro O sea Imagínenselo En la vida real Así con gráficos De PTM En 3D O sea ¿Se lo imaginan? Y está el chamaco Todo afestado Y este también Pobre de lo que tuvo que haber pasado Y el otro también Que está colgado Ay pobrecitos Pobrecitos Pero yo voy a sobrevivir No sé cuál es mi destino Pero voy a sobrevivir Y bueno chicos Aquí va a haber un puzzle Que les platico rápido Mi amigo Shaba Estuvo jugando esta parte Y Él duró demasiado Demasiado En este puzzle Y la verdad pues es algo sin chiste Para resolverlo Pero bueno chicos Hasta aquí les voy a dejar Esta parte del limbo Espero que les haya gustado Espero que les haya dado caso Que lo hayan utilizado como guía Espero que les haya servido Como siempre les digo Dejen su like Su comentario Y si son nuevos Suscríbanse Así que bueno Nos vemos en un próximo video chicos Un saludo a todos Bye bye